Hola a todos, bienvenidos a VideoTutorials InfoLamps Vamos a continuar nuestra serie de vídeos de Survival Horror, Red Engine 4 y vamos a incorporar el icono de la madera, cojamos madera que aparezca un icono Ahora lo que tenemos es, vamos a la madera, la cogemos y lo que nos aparece es la casilla de color azul Vamos a sustituir esa casilla de color azul por el icono representativo de ese tronco de la madera Para ello vamos a importar el icono representativo de la madera y también vamos a importar el resultado del vídeo anterior cual hicimos la llave, hicimos el icono de la llave junto con sus texturas En principio vamos a pulsar import en la carpeta HUD en texturas y nos vamos a nuestra carpeta donde está el icono de la madera Abrimos, nos vamos a ítems, importamos de nuevo y vamos a seleccionar, sería la llave 2 Esto lo dejamos como está, las colisiones las vamos a generar nosotros ahora, importamos Nos vamos a crear un material, recordad que cuando ponemos el nombre crea el material Movemos el material a la carpeta de materiales Y aquí dentro de la carpeta texturas vamos a importar las texturas Importamos Texturas llave, cogemos esas 3 y abrimos Nos avisará de la textura de normales, bien ahí la tenemos Y también lo que vamos a hacer es crear un icono para inventario vacío Para cuando la casilla no lleve ningún objeto En vez de que aparezca la casilla de color blanco o azul Vamos a hacer que aparezca esta casilla, repito, cuando no haya ningún objeto en el slot Para generar esto, bueno es muy fácil, archivo nuevo, 200x200 Rellenamos de negro Y lo que hacemos es introducir un efecto, opciones de difusión Y aquí en la casilla de opacity incluimos un opacity Y guardamos como png, yo lo voy a hacer porque ya lo tengo guardado Simplemente lo que habría que hacer sería importar Vamos a hud, importamos esa casilla Aquí sería esa, de inventario vacío y un bajo icon Nos vamos a blue frames y editamos bp hud survival, nuestro widget Nos vamos al botón de graph Y aquí vamos a utilizar la función eventi Lo primero que vamos a hacer es introducir un retraso De 0,3 segundos o 0,2 segundos Lo siguiente que vamos a hacer es castear Al third person character Aquí sería get player character Y aquí lo que vamos a hacer es revisar el inventario Si es el slot, perdón, si es un 0 Introducimos el icono del inventario vacío Y si es un 1 introducimos el icono de la madera Recordar que eso lo hacíamos con un switch Switch on int Aquí comprobamos el inventario get slot 1 item Quitamos el content sensitive Get slot 1 item Sería el target Aquí 0,1 y 2 Como le colocamos una textura al slot Sería con la función set brooch Set brooch Perdón Set brooch from texture Estaba ahí escrito ya Eso sería El target sería set Slot Set slot 1 Sería en todo caso, perdón Sería get slot 1 Para saber qué es lo que tiene Get slot 1 Y la textura sería La de inventario vacío Sería hot Esa Y pinchamos en la flecha Y estos dos Son los que nos sirven ahora Para situar el icono también de la madera En el caso de Vamos a mover esto de acá Este sería el caso de Que sea 1 Y ahí Vemos el Icono de la madera Sería así Vamos a compilar Y vamos a probar Veis que se ha colocado El fondo La casilla esa que hemos hecho Vamos a recoger un tronco de la madera Y veis que aparece el icono Correspondiente Entramos en modo descartar Y veis que aparece Se congela un tiempo Ese tiempo que habíamos determinado Recordar Y spameamos el objeto Bien, esto es todo Un saludo Y hasta el siguiente video tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!